Música ¡Suscríbete al canal! 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 1 con cada uno 5 5, vos por la derecha Vos los atrás Vos por la contra Vos por la izquierda Vos por la derecha Vos por la contra 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 1 con 1 1 con 1 Uno agarre uno Vos por la contra Si les pisamos el campo Para acá Vení, vení, vení. Sacala, sacala. No, 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 vamos ahora. No acercamos a ninguno. Dale, 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 espabilá. Por el medio, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, no tiene que estar bien arriba, boludo. ¡Sí, Martín! ¡Sí, Martín! ¡Tirala! ¡Santi, tirala! ¡No, para adelante, para adelante! ¡Sí! ¡Venga! ¡Buena, buena, buena! ¡Llevan! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, sigue, sigue! ¡Bien, sigue! ¡Bien, sigue! ¡Bien! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Más atrás, Martín! ¡Ahí, baje uno! ¡Dale, eh! ¡En otro lado, Pa! ¡No, en derecha! ¡Ah! ¡Está bien, Opa! ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Sala! ¡Un poco con la vuelta ahí! ¡Así Santi se puede sentar y tomar! ¡Puede jugar al pelo! ¡Vale, abrite! ¡Santi! ¡Legar a la vuelta! ¡Sala! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Al pelo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡No sale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Abrite un poquito, Pa! ¡Ven! 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 ¡Maldito! ¡Ven! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Está atrás! ¡Eh! ¡Paso! ¡Sala! 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 ¡Apulcamos atrás! ¡Maldito! ¡Buena, mono! ¡Eso! Para salir! ¡Maldito! 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 ¡Para, Mauro! ¡Eh! ¡Para acá! ¡Ojo ahí! ¡Maldito! 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 ¡Buenos! ¡Cierra el segundo! ¡Maldito! 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 ¡Buenos! ¡No! ¡Maldito! ¡Bien! ¡Fuerzo! ¡Fuera! ¡Sacala! ¡Tengo uno solo en el área! ¡Que buena! ¡Fuera! 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 ¡Para! Me van calancé ¡Fuera! 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 Opa, Opa, juega. Llegame. Afuera. Dale, dale, dale. ¡Vamos, Juanini! ¡Vamos, Juanini! ¡Vamos, Juanini! ¡Vamos, Juanini! ¡Vamos! Dale, dale. ¡Vamos, grámar! ¡Rámar, grámar! ¡Vámonos, grámar! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, vámonos! Solo, solo. ¿Cómo que no? Buena, Rama. Buena, Rama. Muy buena, Rama. Muy buena. Dale, también. Dale, eh. Al retroceso, nada más. Al retroceso, dale. Puta de chua, Alejo. Apolo, Apolo. Ojo ahí, Apolo, que no te den vuelta. Arriba. Arriba. Ahí están los dos. Raúl, Raúl, te van atrás, eh. Segunda, mona. Disculpa. Ahí empezamos. No está mal, no está mal. Ahí está. ¿Cómo está? No está mal. No está mal. Está bien, está bien. ¿Cómo? Bien. Bien, Pablo, bien, bien. Perfecto. Uno, 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 uno. Eusay, vamos a pisar. No te compliques. Dale, 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 dale. ¡Sala! Vamos, boludo. Bien, plena. Arriba, arriba, arriba. Arriba. ¡Lagala, sacala! ¡Bien, bonito! Fuerte, fuerte adelante. Atrás, eh. Ojo atrás. ¡Bopa, caballero! Pacu! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Muy divertido! ¡Contra! ¿Te queda? ¡Rodri, Rodri! ¡Detrás, detrás! ¡Cambio, juez! ¡Aca vio, señor! ¡Ojo en la contra! ¡Esto, como más! ¡Rodri, tiene más rote que te queda! ¡Aca, vaca! ¡No se apuntito! ¡Se apuntan el rote! ¡Lo tiramos todo! ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! 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 ¡Celurras, tiralo! ¡Zamagrid! ¡Manos juez! ¡Dale! ¡Vacu! 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 ¡Aten shut,رة, tranquilo! ¡Eh, danse vuelta! ¡La Marca! ¡Dale! ¡Dale, Sala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sala! 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 ¡Atrás ahora sí! ¡Sala! 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 ¡Arco! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Un poco en medio, Polo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ojo ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puede más cambiarme! ¡Está jugando bien! ¡Está jugando bien! ¡Ey! ¡Una boludena! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Freeadasjingasdie! ¡Vale! ¡Está jugando bien! ¡Estoy bailando! ¡Y dos! ¡Vení, vení, vení! ¡Cojo el 5! Vení, vení. Vení, vení. Un poco de atrás, polo. ¡Ey! ¡Tacala! ¡Ey! ¡Vieron y él la rama está en el medio! ¡Para! ¡Mati! ¡Mati, volvé! ¡Mati, volvé! ¡Mati, vení la bola! ¡Para que bajó Martín, boludo! ¡Vení, vení! ¡Suscha! ¡Buena, ramita buena! ¡Vení, bueno! ¡Listo! ¡Ey! 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 ¡Abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¿Qué es esa? ¡Vuelte! ¡Vuelve! ¡Perdón! ¡Vuelve, salve, jueve! ¡Vuelve! ¡Dale, hacelo! ¡Dale con todo! ¡Para! ¡Marcáse! 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 ¡Cerrante sin el salio! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya! ¡Papá! ¡No hay los 다 � pools! ¡Papáse! ¡Nada! ¡Vuelve Col plants! ¡Jogun 입us! ¡Jogun 입us! ¡Jogun 입us! ¡Jogun 입us! ¡Jogun 입us! ¡Para afuera! ¡Caralo! ¡Caralo! ¡Garralo! ¡Adelante! 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 ¡Para! ¡Agaya! ¡Para! ¡Unos más! ¡Uno más! ¡Dale! 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 ¡Te arrancé más, boludo! ¡Sí! ¡Dale! Vamos a hacerlo hoy. 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 Arco. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. 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 Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. , dale, 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 dale. Allэ, dale, dale, dale. ¡Arriba! 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 ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡E-A-B-R-T-O! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡E-A-B-R-T-O! Paco, Paco, pégale vos, Paco, pégale vos. A contra, a vos a la contra. Están a cerrar de que me van a comer a la contra, boludo. Eh, Utova. Buscá, buscá. Buscá que hay dos. Buscá. Buscá. No, 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 no. Bien, Paco, bien, Paco. Mati, Mati, Mati. ¿Quién es el 5, Paco? No, vos sos volante para afuera, tenés que marcar. Ves, por tanto, eh. ¿Por qué? No, ya que se levanta. ¿Pomparás la tranquilidad con la que estaba en ese partido? No, ahí la pido, no, boludo. No, no, pero en ese abate. ¡Venalo! 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 Para atrás ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No podemos! ¡Estamos poniendo a Walter! ¡Venamos! ¡Venalo! 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 ¡Bien! ¡Sala! ¡Muy bien! ¿Toma? ¿Estás de 9 o qué? ¡Venalo! 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 ¡Dale! ¡Aredor! ¡Dale! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Atrás, Marto! ¡Atrás! ¡Dale! 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 ¡Sala! ¡Bien! ¡Dale! ¡Pritalo! ¡Pritalo! ¡Dale! ¡ panels! ¡Dale! ¡Págo! ¡Págo! ¡C mutua! ¡CO gobierta! ¡Págo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡ERO! ¡Dale! ¡Salí! ¡Dale, Poppy! ¡Cáll원! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Sola! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, miralo, Juan! ¡Mira! ¡Listo, Juan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Roja, juez! ¿Dónde ahí se va a pegar? Hay que indignarse. Ahí, me cambio un ratito. Vení poquito, vale. Vení poquito, vení poquito. ¡Juez, cambio! ¡Cambio, juez! Vení poquito, vale. ¡Juez, cambio! ¡Calmate un poco, vale! No, bueno, calmate un poco. ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, juez! ¡Quedáte vos en el medio, Rama! ¡Vos en el medio, vos en el medio! Bueno, aquí está jugando. Bueno. ¿Cómo sella? Sí, sí. Martín está jugando. Por Martín. Martín hizo cambiar. ¿No? ¿Qué? ¡Matí, matí! Sí, sí, va. ¡Matí, Matí! La cabeza. ¡Va! ¡A la gente más! ¡Vamos uno con uno! ¡A la gente más! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡No estás ahí! ¡Nos lo ponen! ¡Nos vamos! ¡Dos morquero! ¡Dos morquero! ¡Dos morquero! ¡Dos morquero! ¡Dos morquero! No sale, dale que no sale, no preste, dale, dale. ¡Abro! ¡Abra atrás! ¡Eso, toma! ¡Juro, muro! ¡Juro! ¡Juro! ¡Listado! ¡Ey, tiene que entrar Santi de 5, eh! ¡Falta un 5! ¡Santi! ¡La Jota! ¡Pero vaya pensando! ¡Falta un 5! ¡Dale, dale, dale! ¡Falta un 5! ¡Pero puede abierto y Mateo abierto! ¡Eso! ¡Eh! ¡Estamos dejando la pelota! ¡Eeeeh! ¡Pero le bajas y subí y se no... ¡No! ¡No! ¡Adi, adiós! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Faltar! ¡Seguí! ¡Ganalo! ¡Para atrás! Mira, Matilde ¡Muñame! ¡Muy bien! Dale Jota, hace la vuelta ¡Arco! ¡Dale, alegra! ¡Opa, medio! ¡Dale, nos pase! ¡Dale, dale, Rodri! ¡Dale, dale, dale! ¡Levanten! ¡Eh! ¡Está bien, está bien! ¡Mati! ¡Cabio, juez! ¡Cabio! ¡Vení allá, allá! ¡Vení a ver a Santi, Mati! ¡Vení allá de nuevo, tío! ¡Vancá atrás! ¡Vaná, Marti, marcá, dale! ¡Vaná atrás! ¡Vaná atrás! ¡Ahí, el 10 se ocupan! ¡Úícil, 10 de hito, tranquila! ¡¡¡¡GOOOOOM!!! ¡Vamos, Ramita! ¡Vení, Tablini! ¡Vení, Tablini! ¿Te capsule no metiste todo? ¡Dale, dale, dale! ¡Biense de times Robert! Dale, juega ahí, si quiere. Va callado, dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos ahí. Va acá, ojo, que no vayan los dos. Va acá. ¡Bono! 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 ¡Bono, bolo! ¡Bono, bolo! Tenés que entrar, boludo. Tenés que entrar, boludo. Tenemos que entrar, boludo. ¡Bono! ¡Bono! Tapu, bolo. ¡Bono! Dale, dale. ¡Dale! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Folo! ¡Ojo la contra! ¡Ojo la contra! ¡Faco, uno que se quede! ¡Sala! ¡Ojo acá! ¡El segundo! ¡Dale! 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 ¡Faco abierto! 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 ¡Bien mono! ¡Bien! 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 ¡No me sacas, juez! ¡Uno con uno! ¡Uno con uno! ¡No me sacas, juez! 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 ¡Vamos, juez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me sacas, juez! ¡No me sacas! ¡No me sacas, juez! ¡No me sacas, juez! ¡No me sacas, juez! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahhh! ¡No importa, no importa! ¡Volvimos, volvimos! ¡No le vas a cobrar más! ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae? ¡Fue! ¡Fue! ¡Vabla, ablano! ¡Rachala! ¡Fue! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Vamos, Loco! ¡Bravo! ¡Bravo! La Premier League, se llama Juliana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!